Más información www.youtube.com Bueno, Pasto es Rick La cosa es que yo y Maxi somos los protagonistas, ustedes no importan, ustedes son de rellenos Hola cabulos Aquí les traigo un tutorial de como culearse la mamá del amigo Che, pero esta buena esa idea Dale, seguid, seguid Y yo voy B Voy A No se para que hablo dentro del juego, si somos el mismo equipo Que te pasa con Chutmode Que buen juego Que buen juego Forzar Ahí van, el 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 van Ahí no El van Ese no es Rican Morty Te parece gracioso eso? Te dio gracia ese capitulo? No tenes un problemita vos Pero si soy inteligente, obviamente te dio gracia, no todos los digo porque no entienden Rick and Morty, no entienden No entienden A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Che te suben, te suben en medio Robaste la kill hijo de puta Disculpame Yo abajo a todos Wacho Habio dos peces, suelitado Ay la concha de mi hermana Abajo, abajo Pasto Si, ya esta en B Pasto Estamos en la mierda Es B Y si Como de mi hermana Yo estoy disparándome la puta que me pario Aaaaay Aaaaaay Mata con Orgasmo Corre 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 Dirigio mal personaje Aaaaaah La planta Se me atrevao el maus la puta madre Te mando un mauto hacer, por favor. Por una pistola cortada no te digas. ¡Está lo maxi! ¡Está lo maxi! ¡No veinticuatro! Le saque el chabón. ¡ CADA DE LA RONDA HIJOS DE PU El otro está a la izquierda, estaba en las escaleras ¡Buena Somero! Que buena foto weber Se me para ahora Estoy pejeando con mi nena, que idea Buena, Bet Avisa, Juan Bacho, caga que mata a alguien, yo tiene un orgasmo Si, bueno Y eso no lo habian pedido ustedes Rata, parece No, no, pero la jugó rata ¿En apartamento hay algo? Si, había dos ratas, y yo las mate ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me quiere! ¡Me quiere! Yo lo escucho, lo escucho ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Lancete! ¡Grande, Maxi! ¡Oh! ¡Mi Ricky Martin! ¡Cuidado, Jerry! ¡Va a explotar! ¡Jajaja! ¡Ganó Jerry! ¡Qué carajo! ¡Peddy! ¡Peddy! ¡Beddy! ¡Haz! ¡Jajajaja! ¡Peddy! ¡Ha! Agamos tiempo, Maxi! ¡No, tiene, Bet! ¡Beddy! ¿Qué va bien? ¡Mancho! No le puedo dar un punto de tiro ¡What?! ¿What?! Y ahí es ¡Arranca! ¡Arranca! ¿Cómo mierda no le diría un disparo? Ay, está toda la familia Corre, mueve el orto, ya está Adiós vaquero Muy bien, Pasto, ¿Mataste uno? Muy bien Y chupá el culo Cuidado Te van a pegar un tiro ¿En serio? Mono tonto, estupido Tardas media hora en apuntar y en disparar Es que tiene mucho intelecto para vos Vos porque sos... Pienso en los multiversos, ustedes no Él piensa más allá de lo que ve Yo pienso muchas más cosas que ustedes O sea, ustedes se enfocan en algo No, yo me enfoco en el todo ¡Ay! ¡Mira ahí! ¡Muy buena, ve! ¡Baja la mira! ¡¿No la maté?! No ¿Cuánto le sacaste? ¿53? Ok El culo a Tabrochi ¡Viene ahí Sherry! ¡Dale ahí Sherry! ¡Sherry! ¡Atrás! ¡IQUIERDA! ¡Uy! ¡Bien Sherry! ¡Me cumplió a esa armada! ¡Atrás! 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 Arigato Te compró la TEC ¿Qué? La TEC Dispará, dispará ¡Bien! ¡Pate el orgasmo!